Muy bien Eric ¿Cuánto te debo por la entrega? Está todo pago ya señor No, pero estás muy cansado Y en tu condición debo premiar que camines tanto Está bien, muchas gracias Dime, ¿ya hiciste la entrega? Sí amor, el nuevo gerente me dijo que le presentara este papel Es un señor muy amable amor Ya te he dicho que no me digas así en el trabajo Lo siento, se me olvidaba Por cierto, te traje un regalo ¿Para mí? ¡Ay gracias! Señorita Siéntese por favor Quiero hacer una pregunta Sí, dígame señor ¿Qué relación tiene usted con ese sujeto? El repartidor No, ninguno señor Vamos, dígame la verdad O si no la próxima vez tendré que preguntarle a él Ay señor Yo no sé si hay algún problema Pero Él es algo así como mi pareja Vivimos juntos Con la empresa no hay ningún problema Pero En serio viven juntos Vivir con una persona así Debe ser difícil Usted Debería estar con alguien A su altura Que tenga sus cualidades No es por desmeritarlo pero Es un simple repartidor Y además Me di cuenta que se cansa rápido Piénselo y Ya sabe Si necesita cualquier cosa Aquí estoy Gracias Sí Eric Dime hermano ¿Ya estás listo? Sí Pero Un poco nervioso Pero hermano No te preocupes Esta será tu mejor inversión Créeme Es que todo Mi ahorro Están puestos aquí Amigo Y toda mi tarjeta Todo mi efectivo Todo Bueno En uno de ellos Te voy a dar respuesta Solo firma ahí ¿Qué? Pero ¿Cómo que no tienes Amor Te tengo una noticia Ay ahora no Eric Que estoy cansada ¿Qué pasa algo amor? Pues sí Dime ¿Qué pasó con el dinero De la tarjeta Que hoy intenté comprar algo Y me la rechazaron? Amor Es que tuve que utilizar Todo el dinero No me interesa Me haces el favor Y le pones un poco más Porque tengo que comprar algo ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo seguirás viviendo Con ese repartidor? Yo realmente ya ni duermo con él Me da asco estar ahí Pero es que él me paga la casa ¿Y si yo comienzo a pagar tu casa? ¿Qué lo echarías? Claro Sin pensarlo dos veces Bueno Pásame el número de cuenta De tu casero Y no te preocupes No tendrás que ver a ese gordo Nunca más Hola Eric, ¿verdad? Buenos días Sí Y Jenny Vino a trabajar hoy Porque pasé por su oficina Y no la vi ahí ¿Se encuentra bien? Esas son cosas personales Lo que sí le puedo decir Es que Ya no vamos a requerir Más de sus servicios Pero ¿Qué sucede, señor? Y le advierto que también Di referencias suyas Y dudo que alguien Lo vuelva a contratar No entiendo ¿Yo qué le hice? No lo tomé personal Pero de verdad Me parece molesto Que pensó que Usted sería Suficiente Para alguien como Jenny Y créame Le hice un Jenny Jenny, ¿qué sucede? Ábreme, por favor ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué sucede, señor? ¿Qué sucede, señor? ¿Qué sucede? ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina